Llegó mi smartwatch de Shopping, no enciende no carga Hoy nos llegó un pedido de Temu Y te voy a enseñar que hacer cuando es tu primera vez Obviamente te va a llegar el paquete a tu casa Ya lo recibiste Y vamos a proceder a abrirlo Les recuerdo que todas las personas que compren artículos de electrónica Ninguno Ok Ningún artículo de electrónica te viene con pila Así que no te estés matando Esforzándote, queriéndolo encender y cosas así Porque pues no trae pila Ok Bueno, vamos a proceder a abrir uno Para ver que es lo que contiene este smartwatch Bueno Vamos a sacar de la caja Y dentro de la caja pues vas a encontrar lo que viene siendo su extensible El smartwatch Y su cargador Bueno El smartwatch utiliza Bueno, todos los smartwatches utilizan una aplicación Que es nada más Y nada menos para ese reloj Así que no andes preguntando en internet Oye, ¿qué aplicación usa mi reloj? Porque no sé La aplicación que usa tu smartwatch viene en un código QR Así que tienes que leer muy bien Así te debe aparecer y si dices tú Oye, pues viene el código y no sé cómo escanearlo Tienes que leer Porque aquí debe de decir el nombre de la aplicación Vean aquí está Código QR Código QR Nombre de la aplicación Aquí te dice Así que No pierdan su tiempo Hay que aprender a leer Bueno, luego de eso Vamos a pasar a cargar nuestro smartwatch Les recuerdo que al cargar tu smartwatch Tienes que utilizar Un cubo para cargar Que no sea de carga rápida ¿Ok? Porque si utilizas un cubo que es de carga rápida Vas a estropear el reloj Y eso ya no es culpa Ya no es culpa del producto Perdón Es culpa tuya Por no seguir bien las indicaciones Conectamos nuestro cargador al cubo de carga Y ahora sí Ponemos a cargar nuestro smartwatch Al principio obviamente va a tardar un montón Así que no te desesperes De que Oye, lo puse a cargar Y no quiere cargar Ya no sirve No te preocupes Tienes que intentarlo Quitar el cable Volverlo a poner Cambiar de cubo O esperar a que cargue por si solo el smartwatch Y listo Ahí empezó a cargar ya ¿Qué es lo que les dije? Ya empezó a cargar el smartwatch Ahora sí Hay que darle su tiempo Normalmente los smartwatches Tardan de media hora A 45 minutos Nada más Así que Si alguien te dice No, es que tienes que cargarlo más de una hora Está mal Está tonto Así que no es Así no es Dejamos que nuestro smartwatch Cargue un tiempo debido De media hora Y volvemos a ver Cómo es que se ve